Beneficios de la flor de Jamaica Entre los múltiples beneficios de la flor de Jamaica resalta su poder adelgazante, ya que ayuda a eliminar las toxinas acumuladas del cuerpo y, gracias a su efecto diurético, propicia que el cuerpo se deshaga de estas toxinas rápidamente por medio de la orina. La flor de Jamaica, gracias a su alto contenido en vitamina C, es una excelente herramienta para combatir el envejecimiento prematuro celular. Además, es muy utilizada para recuperar el cuerpo de resfriados y resacas por la ingesta de bebidas alcohólicas. Si se toma como una infusión caliente, la flor de Jamaica resulta una excelente ayuda para combatir el insomnio, pues sus propiedades calmantes ayudan a que el cuerpo concilie fácilmente el sueño, propiciando un descanso profundo. La flor de Jamaica también ayuda a bajar los niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, siendo un gran aliado para mejorar la hipertensión arterial y combatir enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico. Entre los beneficios de la flor de Jamaica también se encuentra su capacidad para prevenir enfermedades tópicas de la piel, siendo la infusión la mejor manera de ingerirla para tratar erupciones o alergias. La flor de Jamaica resulta una excelente ayuda para disminuir los dolores musculares gracias a su alto contenido en calcio, hierro y fósforo. Asimismo está comprobado que el agua de Jamaica tiene gran poder para prevenir la ceguera nocturna y ayudar al organismo a realizar fácilmente la digestión. Este artículo es meramente informativo, en uncomo.com no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar.